a mi me gusta mucho Arcadia me lo estoy pasando como un niño pequeño son bonitos eh que pena no tener zanahorias tío ¡Frakei! A ver si sale, eh, chicos Voy a tardar un cojón con vallas, bueno Creo que necesitaba cien vallas, en verdad, eh, no me va a tamear Va a tardar trece años, eh, va a tardar trece años y medio, eh Sí Va a estar quince años haciendo esto, eh No hay prisa A ver, un T-rex igual ¡No! ¡Es que soy gilipollas! ¡Se me ha ido el dedo! ¡Soy gilipollas! Dos horas después ¡Soy gilipollas! Dos horas después ¡Soy gilipollas! filters El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Almejita! 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 ¡Exijo ver al gobernador! ¡Aquí estoy, chaval! ¡Fumando canuitas! Madre mía, eres un grande, chaval. ¡Aquí estoy, chaval! ¡Este vaquero, chaval! Buah, ya está. Primer vaquero con caballo. De todo, creo. Sí, sí. El primero de todo. Llevo dos horas con este hijo de la gran puta. No, ya lo sé, ya sé. ¿Cómo se llama? ¿Quién qué? El indomable. Exacto. Debería llamarse Almejita. Y claro, le pongo a todos mis dinos Almejita. Ya no te jode. Bueno, compañeros, he llegado. Ustedes dicen, ven y te hablo contigo, güey. Dime qué pasa. Ven, güey. Ven, güey. Ven, compadre. No te voy a desenojar, compadre, pero al chile tengo que decir una cosa muy importante, güey. Dime. Tengo una cita mañana, compadre. ¿Cómo que tienes una cita mañana? ¿Puedo tener cita yo también, güey? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién tienes una cita? ¿Con quién tienes una cita? ¿Quién es tu amada? Una chava bien hermosa. ¿Cómo se llama? No la conoces. Vamos un segundo al mercado. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Es que tengo que dejar mis cosas. Y ahorita nos vamos, ahorita nos vamos. ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Talizer! ¡No! ¡Suéltame! Nos vamos al mercado. ¡Suéltame! ¡Estefanía! 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 ¡Eso es la internet! ¡Estefanía! ¡Ahhh! Hay alguien montado en el Dino S. ¡Yo! ¡Estefanía! Ayúdame, ayúdame. Gracias, amigo. Gracias, compañero. ¿Me veis? ¿Quién anda en el caballo ese? Que se baje, que no lo veo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. No hay nadie. ¿Me veis ahora? ¿Tú ves a alguien en el góndiga? ¿Qué haces? ¡Ahhh! No te veíamos. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces ahí, tú escondidito? ¿No? ¿Cómo que estaba escondido? ¿No me veis si me subo? Ahora sí, pero antes no. ¿Tú lo veías, frijolito rojo? Yo no. Yo no lo miraba. ¡Ahhh! ¡Ayúdame, güey! No lo entiendo. ¿Qué pasaba? Es mi preso. Lo he traído atado desde mi pueblo. ¡Ayúdame, por favor! No, si es tu compañero… No eres Dicap, pincha guanta. Es mi compañero de equipo. ¡Somos amigos por eso! ¿Por qué no me suelta? ¡Corta el pelo! Ella me suelta… O sea… O sea… ¡Estefany! ¡Efea! ¡Estefany! Sí, sí, estás diciendo… Dilo, dilo. ¡Estefany! Dilo, sí. Pero dilo. Voy, voy, voy. Que estaba acomodando a mis cabras. Estaba acomodando a mis cabras. Tengo una cita con tu hermano. Hola. ¿Tienes una cita con la rata? ¡No, no, no, no! ¡Qué asco, no! ¡No vienes! ¡Se te acabó la chingadera! ¡Se te acabó la chingadera! A ver, no me da asco, ¿vale? Pero es que él me pidió que pasara todo un día con él. Y yo le dije… ¡Ves, mira, mira! ¡Escucha a tu hermana! ¡Escucha a tu hermana! Y yo le dije… ¡Este día se lo dice la renta de mí por un día! Pero obviamente que solo para hacer presencia. Tipo, me puedo subir a tu caballo y así… Ven aquí, ven aquí, ven aquí. … y hacerte observarte todo el día nada más. ¡Shh! ¡Cállate! Ven aquí. ¿Cómo que ha dicho? ¿Qué? ¿Qué verga es lo que tú estás hablando de que… A ver, ¿qué verga de compañías por 10 euros? Y yo, pues, negocio, negocio, ¿no? No, no. Negocio de la pinga. Tú no necesitas esos 10 euros. Tú… Vete para tu cuarto. Vete ya para tu cuarto. ¿Te has visto pingas ahora? No, no. ¿Qué? Vete para tu cuarto. Ya. ¡No! Vete ya. ¡No! ¡Estáfany! ¡Estáfany! ¡Para tu cuarto ya! ¡Ya! ¡A tu cuarto! ¡Te quiero, princesa! A pensar en saber de venderte por 10 euros. ¿Qué dices tú? ¿Qué haces? ¿Por qué me veas? Vete a McDonald's. Mañana te invito a McDonald's, no te preocupes. ¿A quién te vas a invitar mañana? Es que se está pasando, este imbécil. Cuidado con esa boquita, ¿eh? Tú… Nunca que estoy comprando, ¿sabe? Nunca, mañana te voy a empezar con un apichaje, tóπο pace y alantar el porqué. Muchas gracias. Otra vez.